Durante un encuentro de dirigentes choferiles de las 14 provincias del Cibao Central, afiliados a CONATRA, estos manifestaron no aguantar los aumentos en sus costos operacionales. Igual posición manifestó el presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte, CNTT. Estamos dispuestos a aumentar el pasaje. Si el gobierno no contempla los costos operacionales que tenemos en este momento, no podemos asistir con este aumento desproporcional de los combustibles. Si el gobierno no se sienta con nosotros, a partir del lunes estará aumentado el pasaje en toda la región del Cibao. La situación hay que evaluarla, hay que evaluarla, porque si tétrica y terrible es la situación del chofer, peor es la del usuario. En otra información, residentes en el sector Arroyo Hondo hicieron un dramático llamado a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago a ir en su auxilio, ya que su sistema cloacal colapsó desde hace tres años, contaminando toda la zona. Este drenaje está reventado hace años y Corazán hemos ido desde el año pasado, estamos yendo a protestar, que no vayan a arreglar esto, que por favor, y está rompiendo los talleres. Más para allí, si tú puedes ver, está rota allí, se está derrumbando todo, las casas están derrumbando, y hay una manzana entera que se está por derrumbando. Por último, cientos de personas de diversos puntos del país asistieron en Santiago a los actos fúnebres del padre del miembro del Comité Político del PLD y alcalde de Santiago, Abel Martínez, señor Ramón Martínez, fallecido en esta ciudad este domingo. Nosotros queremos estar al lado de él. Esta es una visita al acto fúnebre del padre de Abel Martínez, quien es no solamente un amigo y un hermano, sino un alto dirigente de nuestra organización política. Un padre amoroso, entregado a la causa de sus hijos, siempre nos transmitió el respeto, la honestidad, luchar por lo que queremos. Luis Domínguez, Noticias 23.